Para iniciar, le pido a la doctora Lilia Vélez que nos comparta unas palabras. Muchas gracias, Tamara. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos, a todos los que nos acompañan hoy para participar en esta primera jornada de innovación educativa en la era del conocimiento, que como ya decía Tamara, ha sido coorganizada por la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa, el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, el IDIT, el Departamento de Ciencias e Ingenierías y el Área de Reflexión Universitaria, lo cual pues me da mucho gusto porque son áreas diversas, distintas, que están en este caso trabajando juntas para lograr este esfuerzo. Y muchas gracias por generar este espacio, especialmente le agradezco a nuestro ponente de hoy, el doctor Enrique Cabrero Mundoza, académico de larguísima trayectoria en el país, que nos acompaña para plantearnos sus propuestas en torno a esta temática tan relevante. Como sabemos, desde mediados del siglo pasado y como resultado de los avances tecnológicos, especialmente en el área de comunicaciones y telecomunicaciones, se empezó a hablar primero de la sociedad de la información y luego de la sociedad del conocimiento, para resaltar la importancia central que este, el conocimiento, adquiere en la producción de riqueza y en la constitución de las sociedades contemporáneas todas. En 2005, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, se declaró, cito, la sociedad del conocimiento debe comprenderse no sólo como una sociedad que se quiere comunicar de otra manera, sino que busca compartir un saber. Desde esta perspectiva, se trata entonces de una sociedad del saber compartido y del conocimiento que tiene en cuenta la pluralidad, la heterogeneidad y la diversidad cultural de las sociedades. La propia UNESCO estableció que los tres pilares de la sociedad del conocimiento son, primero, el acceso a la educación, segundo, la información, el acceso a la información, y tercero, la libertad de expresión. E hizo hincapié en ese entonces, no sólo en la importancia de la relación entre el crecimiento económico y el conocimiento, sino y sobre todo en la posibilidad de que a través de éste, se generen mejores condiciones de vida para todas las personas. Por otro lado, sobre la relación entre conocimiento y economía, los expertos han planteado que se trata de una etapa del capitalismo postindustrial, en el que, cito, el contenido y la estructura de las actividades económicas, así como gran parte de los fundamentos sociales de los países industrializados, se pueden distinguir de sus predecesores, por el ritmo y el alcance de la producción y aplicación de conocimientos. Esta es una cita de un autor, Steinmüller, y bueno, podemos hacer una valoración de qué resultados en términos de crecimiento económico y sobre todo de mejores condiciones de vida ha generado esta nueva economía en la que el conocimiento está en el centro, y también preguntarnos cuál es el papel de la universidad y especialmente de una universidad jesuita en esta realidad. Cómo debemos preparar a nuestros estudiantes para enfrentarse a este mundo, cómo generamos conocimiento pertinente, no sólo para promover el crecimiento de la economía, sino también para mejorar las condiciones de vida de las personas, cómo ayudamos a garantizar derechos como el acceso a la educación, a la salud, a la ciencia, a la información, a un medio ambiente limpio. En un mundo donde la universidad ha dejado de tener el monopolio de la generación del conocimiento y la credencialización, cómo podemos ser pertinentes y no perder relevancia. ¿Cuál es el papel entonces de la innovación en términos educativos y de construcción y difusión de conocimientos? Y bueno, nada más para cerrar, diría que ya hace algunos años, en 2015, Bisocero planteaba que el crecimiento económico de los países emergentes está generando algunas tendencias que configuran cambios en la educación, investigación e innovación. La sociedad del conocimiento en el mundo educativo implica un nuevo enfoque en la formación, de tal manera que mediante procesos colaborativos se inove en los procesos educativos y se fortalezca el pensamiento crítico. También Castells en su momento planteó que uno de los principales rasgos de las sociedades del conocimiento es precisamente la capacidad de innovar y a través de esta competencia transformar procesos y cambios. Bueno, aquí justo es importante plantear la importancia de la universidad y de la ciencia para esta nueva economía y esta nueva sociedad. En ese sentido, bueno, espero que esta jornada sea muy productiva y nos dé luces sobre esta y otras cuestiones que nos rondan cada día y que nos ocupan para intentar mejorar y construir una sociedad distinta y una economía distinta. Y muchas gracias, doctor, por compartirnos su conocimiento. Muchísimas gracias, doctora Lilia, por las palabras y ahora pues le pido también al padre Idelfonso que nos enmarque un poco el sentido de realizar esta jornada, esta jornada de conferencias dentro de los intereses de la universidad que como ya decía la doctora Lilia, bueno, hay un llamado especial para las universidades jesuitas. Buenos días, hace poco más de un año en Boston, el padre general en la reunión de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas se expresó así y lo cito. Durante los cuatro años que nos separan de la Asamblea de Bilbao, que fue en el 2018, hemos sido testigos de profundas transformaciones en la humanidad. Nos encontramos en otra etapa de la historia que pretendíamos sin mucha claridad. la tratamos de describir como cambio de época o era del conocimiento, porque percibimos la profundidad de los cambios que se están produciendo en todas las dimensiones de la vida humana. llegó sin darnos tiempo suficiente para comprender lo que estaba pasando y mucho menos para prepararnos adecuadamente. Esto es lo que dice o dijo el padre Sosa, general de la compañía, hace, como dije, hace poco más de un año. Un grupo de aquí de la universidad nos comprometimos a tratar de averiguar qué podemos entender por sociedad de conocimiento en relación con el país y en relación también, como decía la doctora Lilia, con nosotros como universidad, con determinadas características, como una universidad de la compañía de Jesús. ya señaló también la doctora Lilia, quienes estamos involucrados en eso. De la DGA, el Departamento de Ingenierías, la Dirección de Internacionalización Educativa, el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, todos ellos dentro de la Dirección General Académica y el Área de Reflexión Universitaria, que pertenece a la dirección del Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social. El objetivo es averiguar qué podemos entender como universidad, detectar eso que llamamos sociedad de conocimiento, detectar los desafíos que eso implica para nosotros y buscar responder a ellos. contactamos al doctor Enrique Cabrero, que consideramos es una autoridad en el ámbito y que no sólo habla de la sociedad de conocimiento, sino que la relaciona directamente con nosotros como país. usted lo puede leer en su libro México frente a la sociedad de conocimiento. Por eso agradezco su presencia con nosotros para compartirnos sus ideas y que nos estimule en esa búsqueda de respuestas ante esta situación que, señala el general, nos sorprendió a todos, pero ya sabíamos que venía. Tal vez el padre general, interpretándolo yo, se estaba refiriendo a que las cosas se aceleraron mucho más con el incidente que vivimos de pandemia. Pues, muchas gracias Enrique Cabrero, doctor, por su presencia aquí con nosotros y muy bienvenido. Este es su caso. Para iniciar, quisiera presentar a nuestro ponente, el doctor Enrique Cabrero, quien es doctor en Ciencias de Gestión por la Escuela HEC de Francia, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE y licenciado en Administración por la Escuela de Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido profesor visitante en diversas instituciones académicas de excelencia como el Instituto de Estudios Politécnicos de París, la Escuela Normal Superior y el HS de Francia, la Universidad de Birmingham en Gran Bretaña y la Universidad Autónoma de Barcelona en España, entre otras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha escrito y editado más de 25 libros y ha publicado más de una centena de artículos. Los principales temas que han motivado su investigación se centran en el federalismo y las políticas de descentralización, en el estudio de las ciudades, los gobiernos locales y en el tema de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha sido consultor de organismos internacionales diversos. Entre varios cargos directivos que ha desempeñado, ha sido director general del Centro de Investigación y Docencia y Docencias Económicas CIDE, del 2004 al 2012, y responsable de la política de ciencia, tecnología e innovación, como director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT durante el sexenio 2012-2018. Ha recibido diversas distinciones de gobiernos de otros países como Francia, Reino Unido y España. De hecho, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, así como es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Vale la pena señalar, como decía el padre Hidelfonso, que su más reciente publicación es el libro titulado México frente a la sociedad del conocimiento, una difícil transición, que apareció en el siglo XXI, editores. Sin más preámbulo, les cedo la palabra para iniciar con esta conferencia. Gracias. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación al padre Hidelfonso y a todos los profesores de la universidad. Una universidad en la que hace un momento comentaba, recuerdo haber estado aquí para algún evento, alguna conferencia, salgo hace más o menos unos 30 años. Entonces, temo que no estaba casi ninguno de ustedes. Pero bueno, muy contento. Y muchas felicidades por esta iniciativa. Yo creo que es muy importante lo que están haciendo. Es muy importante lo que ya nos comentaba el padre Hidelfonso, de pues un llamado a todo el sistema de universidades jesuitas a entender, entrar y procesar lo más rápido posible un proceso de cambio llamado sociedad del conocimiento, que efectivamente está tomando a todo el mundo bastante desprevenido. Los gobiernos prácticamente van muy atrás de lo que deben y pueden hacer. La sociedad está haciendo esfuerzos por adaptarse a los cambios. Las empresas no se diga. Pero yo estoy convencido que si las universidades no van a la vanguardia en esto, pues entonces sí estamos en una situación muy grave. Porque no solo es que no nos estemos adaptando y no estemos siendo capaces de entender el nuevo escenario en el que vivimos, sino que realmente tampoco estamos preparando a las futuras generaciones para eso. Entonces, es un doble problema si las universidades no se sintonizan con esto. Por eso los felicito. Y es muy grato ver el trabajo que están haciendo. Miren, pues yo voy a compartirles algunas ideas y con la… Gracias. Que hable de tecnología no quiere decir que yo sepa de tecnología. Entonces, no crean que… Digo, de hecho, para hacer esta presentación siempre tengo dificultades con los programas. En fin. Bueno. Ahí está. Es que estaba apuntando. Son tres puntos que quiero compartir con ustedes. En realidad, fundamentalmente los dos primeros. No sé si nos dé tiempo para entrar al tercero. Lo podríamos abordar con más detalle el día de mañana. Pero bueno, la idea es hacer una revisión de cuáles son los elementos que tenemos para entender qué es la sociedad y qué es la economía basada en el conocimiento. Posteriormente, entrar al tema de la innovación como uno de los ejes fundamentales de esta nueva dinámica. Cómo surgen las dinámicas de innovación. Y, como decía, si tenemos tiempo, pues entrar también al caso de México sobre esto. Bueno. Es un contexto cambiante, rápido, vertiginoso. Nos dice Yuval Noah Harari, que es un historiador, filósofo israelí, que ha tenido mucho éxito con algunos libros que seguramente muchos de ustedes han leído sobre Homo Deus, de animales a dioses, y 21 lecciones para el cambio, algo así se llama el tercero. Entonces, él nos dice que la investigación científica y los desarrollos tecnológicos se mueven a una velocidad mucho más rápido ya de lo que la mayoría de los seres humanos y las sociedades pueden comprender. Esto se dice fácil, parece un comentario obvio, pero sí es algo a tomar en cuenta, porque no había sucedido antes que la gran mayoría y prácticamente ningún ente humano es capaz de integrar en su cabeza todos los procesos de cambio que se están dando a la velocidad que se están dando. Aún los científicos más avanzados conocen su campo, saben un poco de eso, pero las aplicaciones que se está teniendo en otros campos no necesariamente las dominan. Entonces, hay un proceso, una especie de Big Bang que genera una explosión vertiginosa de ideas, de procesos, de cambios, de conocimiento que van en diversas direcciones y que no están estructurados, no están organizados, porque su naturaleza no lo permite y que entonces entramos realmente de lleno a un sistema complejo de múltiples variables con comportamientos muy diferentes. Un rápido, una rápida revisión de dónde nos encontramos y voy a tratar de hablar de esto muy rápido. Si nosotros hablamos de los últimos 150 años, ¿verdad?, para no irnos más lejos, en el eje vertical estamos hablando de los avances, el desarrollo, el progreso de los países y en el eje horizontal de los momentos históricos que en estos 150 años podemos identificar. Digo, hay toda una discusión de los periodos, ¿no? Permítanme sobresimplificar para ir rápido. Claramente, en la sociedad preindustrial, pues estamos hablando de economías basadas en la agricultura, de una población fundamentalmente rural, de un escaso o nulo valor de la ciencia. Eso no quiere decir que la ciencia no avanzaba, pero pues era un proceso totalmente desconectado de la vida, de la sociedad y de la economía. Autoridad tradicional, vertical, en los gobiernos, en las empresas, en la sociedad. Creencias religiosas relativamente estables, evidentemente con muchos cambios. Esta etapa preindustrial realmente, pues la podríamos extender mucho más atrás, a todo el siglo XVIII, siglo XIX. En fin, este sistema de creencias y de legitimidad que le daba una cierta estabilidad al mundo, al mundo de los países más visibles, de los países más avanzados, de los países dominantes, como los quieran mencionar, en realidad entra en crisis, va entrando en crisis progresivamente al inicio del siglo XX. Y la crisis más fuerte llega por una crisis económica, en el XXIX, donde realmente, pues, se ve que el Estado tiene que jugar un papel mucho más activo, mucho menos replegado, tiene que intervenir fundamentalmente en el desarrollo y en la economía. Y eso también transforma, esa fuerte intervención del Estado, también transforma poco a poco a las sociedades y los sistemas de organización social. Entonces, vamos entrando de lleno ahí a la sociedad industrial, sí, que ya venía, evidentemente, desde la revolución industrial construyéndose, pero que francamente, a partir de la segunda, tercera década del siglo XX, empiezan los procesos acelerados de industrialización en el mundo por economías basadas en el desarrollo de la industria, del comercio, una población dominantemente urbana, un valor de la ciencia que empieza a ser identificado, pues, como conocimiento que ayuda a resolver problemas para la sociedad o para la economía, pero que no está incorporada, de hecho, a la toma de decisiones. Es un proceso que va paralelo, aunque se empieza, claro, a valorar mucho más los avances científicos, desafortunadamente, muchos de ellos en la carrera bélica del siglo XX. Las democracias empiezan a consolidarse como democracias liberales, representativas, y bueno, pues también esto va teniendo un impacto en las creencias religiosas y en las ideologías que, pues, entran en procesos de turbulencia, de discusión, de reacomodo, digamos, ¿sí? Este modelo, no diríamos que en conjunto, consistentemente, pero sí sufre también una crisis profunda, otra vez, impulsada por cambios económicos, que tiene que ver con la crisis de finales o de inicios finales de los 70, quiero decir, en la década de los 70, donde se van sumando varios factores, la crisis de la producción del petróleo, y, pues, esta también conjunción de algunos gobernantes en el mundo, Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra, donde, pues, reacomodan, proponen, hacer un reacomodo del papel del Estado para entrar a unas economías que se van transformando poco a poco, ¿sí? Esto empieza ahí a hablarse de la economía basada en el conocimiento, empieza también a concentrarse cada vez más el mundo en las metrópolis, el valor de la ciencia pasa de ser un eje paralelo, transversal, a ser el eje constructor de la nueva vida, de la economía y de la sociedad, como lo vamos a ver en un momento, los sistemas de gobierno se desplazan a sistemas más horizontales de participación, de gobernanza participativa, y, bueno, pues, también eso coincide con una crisis más fuerte, más evidente de las asociaciones, perdón, del pensamiento religioso, de las ideologías y un seguimiento, surgimiento fuerte de asociaciones en temas diversos. Bueno, esto, hay muchos puntos, cada uno de esos bullets que ven ahí, pues, nos daría para una discusión y puede ser que algunos no estén del todo de acuerdo, pero, bueno, yo estoy tratando de esquematizar cómo el conjunto de la sociedad se va transformando, no quiere decir que la economía es la única variante que transforma la sociedad, pero sí es una variante muy importante que hace que confluyan otros procesos sociales, otros procesos políticos que tienen una relación estrecha con ello. Lo que es un hecho es que estamos en un momento histórico claramente diferente de los anteriores. Esto no quiere decir que la economía industrial desaparece, ni mucho menos, lo que quiere decir es que ya no es la capacidad de producción eficiente el único elemento de aceleramiento de la economía, sino que es fundamentalmente la capacidad de innovar y de crear ideas en el ámbito económico. Bueno, entonces, con algunos de esos elementos, ¿qué se dice? ¿Qué es la sociedad del conocimiento? Pues, este es un concepto que claramente nos ayuda a definir un nuevo paradigma, un nuevo momento histórico, donde hay un elemento central dominante posterior a la sociedad industrial, que es el tema del conocimiento. Este es un concepto que aunque palabras similares, conceptos similares hay desde hace ya varias décadas, lo vemos ya más reflejado en unos trabajos de Peter Drucker en finales de la década de los 60, de Daniel Bell y posteriormente con Nico Steyer, Mansell y bueno, también es el surgimiento de toda la contribución de Manuel Castells con la sociedad de la información y de Joseph Stiglitz y Grinfeld en la sociedad del aprendizaje, pero conceptos todos ellos que están enmarcados en la idea de la sociedad del conocimiento. Digamos, lo que hay que ir reteniendo para entender esto es se trata de un contexto en el que la información, el conocimiento y el aprendizaje son los ejes estructuradores de la vida social y al hablar de eso hablamos también evidentemente de los sectores empresarial, productivo, social, gubernamental. El conocimiento científico y tecnológico y tecnológico empieza a penetrar todos los campos de la vida de la sociedad y esto entonces pues hace que se convierte en la palanca del desarrollo y del bienestar cosa que nunca lo habíamos enfrentado en la humanidad. ese gran potencial que nos ayuda a avanzar en términos de bienestar y de desarrollo también es un gran potencial que tiene riesgos como todos lo sabemos. ¿Cómo podemos decir si una sociedad, si un país, si un entorno ya se encuentra inmerso en la dinámica de una sociedad del conocimiento? Pues habría que identificar primero que este tema del conocimiento científico está inmerso ya en la mayoría de las esferas de la acción social. Primero tendríamos que ir identificando eso. También que la ciencia pues emerge como una fuerza productiva muy importante, es decir, que las empresas empiezan a voltear, a llevar a cabo una inversión cada vez más importante en investigación, desarrollo tecnológico. Los problemas se caracterizan en una sociedad del conocimiento por ser profundamente transdisciplinares y esto entonces requiere una nueva perspectiva de lo que fue el mundo de la sociedad industrial donde la especialización y la focalización eran, digamos, las claves del éxito. Acá estamos hablando de un proceso donde la transdisciplinaridad es en realidad la clave del éxito. Lo que pasa es que todavía no sabemos muy bien cómo manejarlo ni cómo entenderlo. Además, también una característica es que hay una diversidad y ampliación de los espacios de producción del conocimiento, una producción policéntrica del saber. ¿Qué quiere decir esto? que a diferencia de otras etapas el conocimiento no sólo se genera en las universidades y no sólo se genera en los centros de investigación, sino que el conocimiento empieza a surgir de muchos otros procesos de la vida social, de la vida empresarial, de las acciones gubernamentales. entonces se diversifican mucho las fuentes generadoras de conocimiento y eso también enriquece mucho el proceso y la dinámica de una sociedad del conocimiento y la hace nuevamente más compleja. El conocimiento, su calidad y evaluación implican entonces a la sociedad en general. entonces cuando vemos un país que empieza ya a presentar estas características, una región del mundo que empieza a presentar estas características, realmente estamos hablando de una sociedad que está transitando claramente hacia los elementos que caracterizan a la sociedad del conocimiento. Pero hay otras implicaciones de la sociedad del conocimiento. Daniel Linerarity que es un filósofo del País Vasco en su libro La democracia del conocimiento por una sociedad inteligente nos dice la sociedad del conocimiento encierra más posibilidades de libertad personal que todas las formas sociales precedentes y eso es uno de los de las enormes promesas y de los enormes atractivos cuando pensamos en la sociedad del del conocimiento porque en realidad el conocimiento científico y tecnológico como decíamos incide en todos los sectores y esta sociedad del conocimiento incrementa el carácter liberal porque el conocimiento es muy difícil de acaparar cuando yo tengo el poder militar es muy visible es muy claro porque tengo las armas tengo la infraestructura cuando tengo el poder económico también es muy visible muy claro lo puedo proteger tengo la riqueza la tengo guardada la tengo controlada el conocimiento no se puede almacenar no se puede controlar hay intentos evidentemente las empresas tienen un nuevo desarrollo científico o tecnológico y bueno pues es un secreto industrial y tratan de que eso no y ahora hay muchas películas por cierto que tratan de ese tema de robos de secretos industriales claro y está la protección de derechos de autor en fin pero el conocimiento no puede ser encapsulado el conocimiento fluye corre se sale por las vertientes de un centro de investigación de una empresa de una universidad y se va conectando es un proceso cuyo vehículo de transmisión son los seres humanos y los seres humanos están en conexión con muchas esferas sociales y entonces el conocimiento va fluyendo pero más allá de eso lo que claramente se ha identificado y los países lo promueven y es una digamos de las buenas recomendaciones para avanzar en la sociedad del conocimiento el conocimiento tiene que ser lo más público posible mientras más público hago yo el conocimiento más rápido avanza el conocimiento y esa es una variable muy diferente de el poder en otros momentos de la historia el poder ahora fluye el poder ahora se escapa se conecta y esto entonces pues le va dando a la sociedad un atributo de ser una sociedad con mayores espacios de libertad con menos posibilidades de ser controlada por eso se dice la sociedad del conocimiento es un contexto muy favorable para el progreso social además del desarrollo económico gobiernos más abiertos gobiernos más horizontales en fin esa es digamos parte de la asociación que tenemos que hacer cuando hablamos de la sociedad del conocimiento ¿cuáles son los riesgos inherentes entre muchos también esto podríamos hablarlo un buen rato bueno citamos tres uno de ellos es algo que nos menciona Yuval Harari que mencionamos al principio él dice las sociedades es decir los países las regiones en un proceso multiplicado de sociedad del conocimiento a nivel mundial pueden convertirse en irrelevantes este es un adjetivo durísimo es un adjetivo demoledor yo diría porque nosotros venimos de un mundo donde hablábamos de países con mayor nivel de desarrollo con menor nivel de desarrollo incluso a los países de menor nivel de desarrollo para no sentirnos tan mal siempre el discurso internacional ha sido países en desarrollo aún cuando hubiera pobreza marginación en fin pero siempre había esta expectativa de que en el mundo industrial poco a poco los países más rezagados podían ir teniendo las características para crecer e industrializarse México es un ejemplo de ello México es un país que se industrializó a un paso bastante acelerado en las últimas décadas mucho tiene que ver su integración al bloque norteamericano entonces bueno esta idea de que los países al fin y al cabo van a un mayor o menor ritmo integrarse a un nivel de desarrollo y de bienestar mundial Harari es muy duro porque dice es que una de las características de la sociedad del conocimiento es el que no tiene la región el país el que no genera capacidades de producir conocimiento de distribuir conocimiento y de aplicar conocimiento son países que van a quedar totalmente hechos a un lado van a ser irrelevantes y la irrelevancia yo se las asocio al tema por ejemplo del costo de la mano de obra porque en el bloque norteamericano México se ve rápidamente beneficiado pues por el costo de la mano de obra más barato y eso conviene al bloque entonces el costo de la mano de obra es una oportunidad de los países con menor nivel de desarrollo para captar inversiones de los países más avanzados pero resulta de que con plantas robotizadas pues entonces empezamos a perder esa ventaja digamos competitiva o comparativa entonces no sería de extrañar si ganara Trump por ejemplo suponiendo que esa mala noticia nos llegara que empiece a presionar a empresas estadounidenses a que regresen sus plantas a Estados Unidos dado que ya ni siquiera se están beneficiando de una manera tan importante del bajo costo de la mano de obra en México porque son plantas casi totalmente automatizadas entonces cuando ya tenemos una tengamos una economía de ese tipo realmente empezamos a entender por qué Harari habla de países irrelevantes perdón no fui yo bueno otro tema muy duro que nos menciona Inerarity al mismo tiempo que la ciencia goza de enorme reconocimiento se genera un movimiento para desconfiar de la ciencia llegando al negacionismo y pues lo vemos todavía hay quien no cree en el calentamiento global surgen paralelamente entonces este un movimiento que trata de neutralizar el avance de la sociedad del conocimiento con una sociedad que cree en mitos que cree en mentiras flagrantes que la tierra es plana que todo eso y podemos reírnos pero eso tiene una influencia una influencia fuerte entonces hay hay una especie de construcción de la ignorancia en la medida que se sigue construyendo el conocimiento y eso va entonces fracturando a la sociedad al grado de que pues grupos que antes eran capaces de hablar empiezan a ser incapaces de comunicarse porque unos están claramente por el avance de la ciencia y otros claramente están por detener eso y empezar a ir hacia ideas mágicas y hacia fábulas de todo tipo ya vimos a los seres extraterrestres que presentó Maussan en el congreso hace unos días bueno pues así estamos en esas cosas y el tercero que es yo diría el más profundo y esto es de de María Corbí que es un autor que el padre Ildefonso me hizo conocer cuando empezamos a platicar de estos temas hace unos meses y que le agradezco mucho porque es de una enorme riqueza el planteamiento de él él nos dice bueno la sociedad del conocimiento genera pues una crisis de valores por definición porque es una sociedad en pleno dinamismo que tiene que estar rompiendo todos los días las creencias para poder seguir avanzando entonces eso genera una ruptura axiológica en la sociedad una crisis en las religiones una crisis en las ideologías y entonces pues se genera un vacío en ese proyecto axiológico colectivo es decir ese conjunto de valores de creencias de límites que la sociedad se imponía o por la influencia de la religión o por la influencia de las ideologías o por herencia del pensamiento de los grandes conocimientos históricos pues la verdad es que la sociedad del conocimiento tiene que ir quitando todo eso para poder avanzar y ese proceso dice Corby es un proceso pues muy interesante finalmente finalmente es un proceso que ya llegó y ya lo tenemos entonces ahora preocupémonos de cómo esa sociedad del conocimiento puede cubrir ese hueco con una construcción de un proyecto axiológico colectivo alternativo es la primera vez dice él que el ser humano se enfrenta a tener que estar día con día pensando y construyendo una nueva ética una nueva forma de regular por así decirlo el comportamiento de la sociedad y de los individuos en fin como ven estos tres temas nos darían también para mucha discusión pero bueno en pocas palabras la social conocimiento se refiere dice Corby siguiendo nuevamente con él es la que vive y prospera de la creación continua de ciencias y tecnologías en retroalimentación mutua y mediante ellas de la creación de nuevos productos y servicios son sociedades de innovación y cambio permanente y a un ritmo progresivamente acelerado y Iñarariti nos dice es aquella que se define por la institucionalización de mecanismos reflexivos en todos los ámbitos funcionales en un proceso de aprendizaje continuo entonces innovación cambio aprendizaje continuo esos son digamos los los retos que empiezan a enfrentar las sociedades hasta ahí el marco más general ahora esto que se insiste de que la social conocimiento es una dinámica de innovación de cambio de aprendizaje pues entonces metámonos a esto para para ir descifrando pues como como digerir eso miren esta esta gráfica es interesante que que estamos aquí viendo porque alguien de de ustedes podría decir bueno todo esto pues si es una una buena narrativa pero que evidencia hay de eso hay mucha evidencia yo nada más tomo tres casos muy muy rápido si uno es el caso de Finlandia Finlandia es un país con todo respeto y dicho por ellos no no por mí que hace poco más de 30 años eran leñadores y pastores 30 y tantos años si y que en un momento dado dicen vamos a apostar por la ciencia la tecnología la innovación y el conocimiento entonces empiezan la curva de abajo empiezan a incrementar la inversión en ciencia tecnología innovación y el disparo en los niveles de bienestar medido por el PIB per cápita verdad este es muy impresionante y esto viene a cuento porque fíjense cuando cuando yo era un joven estudiante como muchos de ustedes o sea hace muchos muchos años le preguntábamos a nuestros maestros de economía cuántos años necesita un país subdesarrollado para llegar a ser un país desarrollado estamos en el mundo de la economía industrial de la sociedad industrial entonces pues había grandes discusiones entre nuestros profesores y llegaban más o menos a la conclusión de que eran entre 100 y 150 años es decir que en la sociedad industrial en la economía industrial como todo dependía de la infraestructura física acumulada por los países para poder producir bienes y servicios y eso tiene un costo enorme pues entonces para que un país subdesarrollado pudiera avanzar hacia un nivel de industrialización y desarrollo equivalente al de los otros países pues entonces venía un proceso gradual donde tenía que ir haciéndose de infraestructura tenía que ir haciéndose de empresas que pudieran echar a andar esa infraestructura y encontrar los mercados en el mundo en fin verdad la historia del grupo Monterrey es esa historia en los años 40 50 en México empiezan con su gran infraestructura en torno a la cervecería el vidrio el acero en fin a crear ese nodo industrial de México de ese momento lo que no sabían nuestros profesores ni menos los alumnos era la transformación enorme que iba a venir por el tema de la ciencia la tecnología y la innovación que el cambio tecnológico iba a permitir que esos 100 o 150 años se pudieran convertir en 30 años en 30 años Finlandia pasó de ser un país leñador y pastor a ser una potencia en términos de innovación es un pequeño país 5 y medio millones de habitantes pero que hoy ocupa y es evaluado como el sistema educativo más avanzado y de mayor innovación en el mundo y que muchas de sus empresas han sido muy exitosas en algún momento todos teníamos bueno los jóvenes no pero los maduritos teníamos nuestro celular Nokia que era finlandés y que ahora ya pasaron a otra etapa pero bueno eso pasó podríamos decir bueno pues es un caso aislado fue algo extraño fue algo no vámonos a otro país también que vivía en condiciones muy precarias comparado al nivel de desarrollo de otros países europeos que es Irlanda Irlanda también tuvo un despegue muy importante en los últimos 25 30 años por un incremento por apostarle a la ciencia tecnología innovación hoy en día para los jóvenes que están aquí que quieren llevar a cabo emprendedurismo y facilidades para ser un joven emprendedor pues hay algunos que se están yendo a instalar a Irlanda porque es un país que ofrece unas excelentes condiciones para el emprendedurismo de tipo fiscal de tipo económico de tipo financiero y está teniendo un gran éxito comparado a todas las potencias europeas Irlanda está avanzando muy rápido y el otro caso es un caso que a los mexicanos nos gusta mucho citar que es el de Corea del Sur porque ese es el que más nos duele a los mexicanos porque hace 40 años todas las variables de crecimiento económico de nivel de bienestar de capacidad empresarial de capacidad de exportación todos esos era sensiblemente más bajo Corea del Sur que México sus indicadores estaban casi a la mitad de los indicadores que teníamos en México y hoy en día es más o menos al revés y cuando uno hace análisis y hay muchos estudios que se han hecho sobre el caso coreano comparándolo con México y con otros muchos países la única variable que realmente destaca es la inversión fuerte en ciencia tecnología e innovación que se realizó desde el gobierno ayudando a las empresas y desde las universidades concentrándose en el tema del avance de las capacidades de innovación desarrollo y ciertamente también ayudó un gobierno estable durante varios años entonces el despegue pues fue impresionante entonces esto es la sociedad del conocimiento esta es la economía basada en el conocimiento ese brinco está dando el problema es que los países que no dan ese brinco pues corren el riesgo como ya se decía de ser cada vez más irrelevantes ahora ¿por qué la innovación es un componente fundamental? y yo trato de explicarlo con este esquema ¿no? nosotros como país como sociedad invertimos en ciencia ¿sí? que es el paso de recursos económicos para la ciencia ¿cómo se invierte en ciencia? se invierte en laboratorios en infraestructura en formación de capital humano para que haya científicos que haya centros de investigación que las universidades tengan áreas de investigación en fin ¿qué produce la ciencia? ¿cuál es el producto de la comunidad científica del sector científico? el conocimiento ¿sí? entonces hay un mayor conocimiento de temas médicos de temas de ingeniería de temas climáticos de temas biológicos en fin lo que quieran entonces se puede decir bueno si es una buena inversión la que está haciendo el país porque como sociedad estamos invirtiendo en ciencia y la ciencia nos está generando conocimiento muy bien y México todavía es de los países desafortunadamente que viene haciendo esa ecuación ¿no? de que hay que invertir en ciencia porque eso genera conocimiento y eso es bueno bueno pero si es bueno no quiere decir que no es bueno pero si no cerramos el círculo no vamos a entrar a la dinámica de una economía del conocimiento ¿qué es cerrar el círculo? que ese conocimiento pueda transformarse a partir de procesos de innovación en algo que enriquezca al país a las empresas a la sociedad a los gobiernos enriquezca en términos de que mejora el bienestar de la ciudadanía hay menos enfermedad mejora la capacidad de producción agrícola mejora la capacidad de exportación qué sé yo y entonces en la medida que esto generó riqueza económica pues es más fácil invertir incrementalmente en ciencia se generará más conocimiento y ese mayor conocimiento estará a disposición de procesos de innovación dicho de otra forma si yo tengo recursos sociales y quiero generar conocimiento necesito un convertidor ese convertidor se llama ciencia y si tengo conocimiento y lo quiero convertir en riqueza necesito otro convertidor ese convertidor se llama innovación si no funcionan bien estos dos convertidores no entro al proceso podría estar generando mucho conocimiento muchos papers muchos grandes logros y este y bueno qué bueno porque el conocimiento siempre es útil pero en realidad igual ese conocimiento le va a servir más a otras economías que lo van a aprovechar mejor que el país que lo está generando de hecho hay varios países europeos hoy muy preocupados porque no logran cerrar este círculo pongo un ejemplo porque frecuentemente tengo relación con colegas de Francia y bueno Francia es un país que históricamente ha invertido mucho en ciencia tiene una comunidad científica muy potente en muchos sectores en energía en biomédico en agrícola en fin pero que claramente no han logrado cerrar muy bien este círculo porque no tienen los dispositivos o no han podido implementarlos a tiempo y bueno se han dado cuenta que el conocimiento que generan científicos de pronto es más utilizado por otros países y otras y empresas de otros países que por las propias empresas nacionales en fin entonces ese es digamos el reto como como echar a andar esta esta maquinita por eso como país no es que tengamos un gran sector científico estamos por abajo de lo que debíamos de estar somos la la economía número 15 del mundo aproximadamente aunque con este gobierno igual ya somos ya somos la economía número 20 pero y esa esa este ese proceso en realidad no está tan mal no es del tamaño que debería nuestro sector científico pero no está tan mal lo que sí estamos muy deficientes es en esa capacidad de innovación en cerrar ese ese círculo y esto es importante hay un estudio que es muy ilustrativo y que recomiendo del profesor Christensen de la Universidad de Harvard que se llama la paradoja de la prosperidad lo que hace Christensen bueno por una parte nos define la prosperidad es el proceso mediante el cual cada vez más gente de una región mejora su bienestar económico político y social y la innovación es un cambio en los procesos por los cuales una región transforma el trabajo el capital los materiales y la información en bienes y servicios de mayor valor e impacto social entonces con estos con estas dos cuestiones juega en una investigación que abarca experiencias de varios países muchos de ellos países la mayor parte de los países que analiza o regiones de países son países en desarrollo en África en Asia hace muchos estudios algo en México y entonces él dice bueno es que estamos metidos en una idea errónea del tema de innovación porque pensamos que para ser un país innovador pues tenemos que ser un país avanzado un país próspero y que por eso los países más prósperos son capaces de hacer más innovación pero él llega a la conclusión totalmente contraria dice no es totalmente al revés no es necesaria la prosperidad para ser innovador más bien la prosperidad se logra siendo innovador entonces la capacidad de innovación viene antes de la prosperidad y los países que hoy vemos como prósperos de alguna u otra manera fueron capaces en su momento de ir generando procesos de innovación y eso entonces pues fue ayudándolos entonces quitémonos de frente esta limitación que nos ponemos nosotros mismos de que es necesario avanzar crecer consolidarnos para empezar a hacer una buena calidad de innovación dice no todo lo contrario si no somos capaces hoy de generar talento humano capaz de hacer innovación empresas capaces de hacer innovación gobierno sociedad capaz de hacer innovación no vamos realmente a lograr la prosperidad y ese es el sentido del tema ¿no? entonces por eso la innovación se convierte pues en un elemento muy importante pero ¿cómo surge? ¿cómo se cultiva la innovación? a mí me gusta mucho el concepto de cultiva porque la innovación no hay una receta no a diferencia de otras cosas no hay una receta mágica para ser innovador no es que yo invierto tanto y le pongo tanto de otro ingrediente no en realidad la innovación es un proceso cultivo y como proceso cultivo pues hay incertidumbre y hay condiciones que la permiten y condiciones que la dificultan ¿no? hablando con un colega un científico muy connotado me decía la innovación es como cuando tú tomas una manguera y empiezas a echar agua en la tierra y de pronto pasan cosas de pronto nacen algunas variedades otras no y no lo podemos planear del todo lo que sí sabemos es que si no echas agua no va a pasar nada entonces los las políticas de promoción de la innovación a nivel gobierno a nivel empresa a nivel universidad son en realidad procesos de cultivo de generación de condiciones para que algo pase ¿sí? ¿cuáles son esas condiciones? bueno pues lo más importante en una región y de ahí viene este concepto de los sistemas regionales de innovación porque lo que lo que se ha estudiado en las experiencias internacionales no es que un país se vuelve innovador de un día para otro en realidad son regiones de ese país que avanzan más rápido que otras y que poco a poco van jalando al conjunto nacional y de los países que hace un momento mencioné Finlandia Irlanda Corea del Sur está muy identificado cuáles fueron las regiones que empezaron a despegar y que fueron generando un efecto multiplicado a nivel nacional entonces bueno hay que crear un sistema que conecte bien las empresas al gobierno y a la academia sin esas triple hélice como le llaman algunos autores esto no camina si falta uno de esos tres componentos la cosa no cambia las empresas pueden tener una excelente voluntad la universidad también entran en procesos de cooperación eso va a generar buenos resultados sin duda alguna pero si no hay también un conjunto de políticas desde el gobierno para facilitar esa conexión entre la empresa y las industrias entre la empresa y las universidades entonces va a ser muy difícil que eso llegue a un nivel realmente significativo y lo mismo podemos decir si la academia no está por más que el gobierno y los empresarios platiquen de cómo hay que avanzar pues va a ser difícil que avance entonces son tres componentes que hay que conectar esa conexión empieza a generar poco a poco un ecosistema a los a los participantes en Silicon Valley este esta región que ha sido tan estudiada y tan exitosa lo que lo que dicen quienes están ahí y han tenido proyectos exitosos es pues lo que más ayuda es estar realmente en un espacio de proximidad dice porque el científico se pasa toda la noche analizando un proceso para manejar un nuevo material que le resulta exitoso dice y ese que se pasó toda la noche digo es una exageración pero así imagínenselo se va a desayunar en Silicon Valley y ahí mismo en el restaurante se va a conectar con un joven empresario que a su vez se va a conectar en ese mismo espacio con un joven financiador y habrá también algún joven funcionario que pueda ofrecer otro tipo de cualidades dice entonces en un día se puede generar un proyecto desde su concepción científica a un prototipo de algún producto algún proceso que hay que echar a andar está exagerado lo del día pero es cierto que cada vez son más rápidas esas cosas entonces esos son los ecosistemas ¿sí? es eso y en en México no no estamos muy dotados para eso la verdad cuando estuve en Conacyt esta idea se le trataba de transmitir a los gobernadores y entonces los gobernadores hacían un parque científico este y a ese parque científico llegaba una que otra empresa las universidades difícilmente llegaban y el gobierno ya una vez que lo había inaugurado se hacía a un lado ¿no? entonces bueno pues acababa no pasando nada ¿no? entonces lo importante es esa dinámica que se genera entre esos tres sectores bueno y eso propicia un flujo continuo de ideas se requiere también capital humano altamente calificado ¿sí? y nuevamente el papel de las universidades ahí políticas públicas regionales para la promoción de la innovación este financiamiento que debe hacer el estado el gobierno en una región o en un país para que las empresas innoven todavía a estas alturas en el quinto año de este gobierno mi sucesora en Conacyt sigue criticándome profundamente porque Conacyt generó un programa que financiaba a empresas siempre y cuando las empresas a su vez recurrieran a una universidad o a un centro de investigación para generar alguna innovación y nunca las financiaba al 100% siempre era el 50% pero bueno eso ha sido un pecado que ha generado todo tipo de persecuciones que por cierto este la refiere mucho porque algún proyecto hubo con Audi aquí y entonces siempre dice imagínense Cabrero financiaba Audi que es una empresa multinacional no, no era así se financiaban proyectos y Audi no tenía necesidad de venirlos a hacer a México los podía hacer en Alemania pero los hacía en México gracias a ese tipo de programas en fin bueno entonces si el gobierno tiene que financiar las empresas tienen que financiar y las universidades si no financiar poner el capital humano y bueno pues esto va generando un contagio y solo de esa manera realmente podemos hacer que la innovación vaya surgiendo habría muchas otras cosas que que decir pero bueno por el momento este es eso bueno yo quisiera detener aquí para hacer una una revisión un poco de de comentarios dudas que tengan y si todavía tenemos tiempo le entramos un poquito más adelante no sé si si hubiera cualquier comentario por favor profesora muchas gracias antes que nada por empezarnos tanto yo te envía la pregunta bueno a mí me surge ahorita la idea de pensar que este círculo virtuoso también se puede dar en lo micro ¿no? ¿en lo qué? en lo micro o sea por ejemplo en un proyecto yo ahorita pensé justo en lo que en lo que nos compartía en cómo desde una academia una institución y el gobierno la parte competente a ese gobierno en un proyecto lograr o sea integrar todo esto que usted nos comenta si si podía hacer o solo fue mi no no yo creo que todo todo eso este es totalmente viable de hecho lo que estamos planteando de un sistema regional de innovación es para que realmente una región pueda empezar a despegar en términos de capacidad de innovación pero ese despegue no se hace si no hay estos procesos micro y locales totalmente entonces eso es en una empresa en una universidad en una comunidad que se van generando sus proyectos y que se van conectando entre sí es lo deseable ¿no? totalmente de acuerdo muchas gracias gracias creo que atrás es ahí si bueno dice que tanto la sociedad como la economía se pueden basar en conocimiento la pregunta nuestra de mi equipo también se puede basar en lo que son las creencias se puede basar en las creencias sí pero no no estamos hablando de una sociedad del conocimiento estaríamos hablando de otra cosa un proyecto ideológico un proyecto religioso un proyecto que en el marco de lo que hemos platicado pueda efectivamente avanzar si requiere basarse en el conocimiento o sea el conocimiento se constituye en el eje vertebrador de la vida social de la vida política y de la vida económica ¿y se podría fusionar conocimiento con creencias? seguramente puede haber ese tipo de experimentos sí pero en general como lo decíamos hace un momento la sociedad del conocimiento es disruptiva de las creencias porque las creencias necesitan estabilidad para consolidarse a través del tiempo entonces tus creencias por eso las religiones han sido tan importantes en la historia de la humanidad son creencias que bueno si pueden ir teniendo interpretación que van cambiando pero son creencias fundamentales muy estables las creencias ideológicas del marxismo el socialismo el capitalismo son creencias también y que se han mantenido estables la sociedad del conocimiento para la para la sociedad del conocimiento como dice Corby esto es un estorbo las creencias son un estorbo porque las creencias te detienen en ese cambio continuo en esa innovación continua entonces tienes que estar siendo disruptivo de las creencias para poder seguir avanzando como sociedad lo que hace falta lo que hace falta dice él es que ese avance en la construcción de esa sociedad del conocimiento no está exento de ciertos valores y de cierta ética pero esa está por construirse todavía no se construye el potencial que tiene la humanidad nunca lo había tenido antes y sin embargo no tiene una guía clara pero las creencias en el sentido que tradicionalmente las las interpretamos serían un estorbo en la sociedad del conocimiento gracias doctor preguntar con esta analogía de de la manguera si no se hace algo no sucede preguntar a nivel de estimación cuánto tiempo les llevará a México involucrarse en esta dinámica porque la pregunta tiene que ver en nuestro ambiente en ambientes educativos es enseñable la innovación es adquirible porque en términos de la exigencia política del gobierno parece que si no ocurre algo espontáneo no va a ocurrir y que hasta cuándo o qué hay que hacer o a lo mejor ya ya sin lamentarnos lo que debíamos haber hecho y no hicimos especialmente en una de las entidades representativas como puede ser con así como pueden ser las universidades como pueden ser puede ser el currículo desde licenciatura es decir qué se está haciendo esto qué se está haciendo en cuanto a innovación en cuanto a vislumbrar el futuro si no se hace algo ahorita no podemos quejarnos del futuro gracias 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 sí pues yo yo creo que esa es una una reflexión que es la que nos queda a todos no a ver yo creo que dadas las condiciones actuales lo que sí puede suceder yo soy un un ferviente creyente en eso que las regiones construyan sus propios proyectos esos proyectos en un momento dado se van a conectar y esa conexión de proyectos se va a imponer a cualquier gobierno federal sea de un color sea de otro sea de gente muy competente o muy incompetente es decir la agenda de la sociedad del conocimiento no es una agenda nacional es una agenda regional o local y eso también creo que hay suficiente evidencia hay quien dice y yo estoy de acuerdo con quien dice que el siglo XIX fue el siglo de los imperios el siglo XX fue el siglo de los estados nacionales y el siglo XXI es el signo de las metrópoles y bueno efectivamente este todo esto que vemos que ha pasado en algunos países surge a nivel de ciudades surge a nivel de metrópolis se amplía una región se conecta con otra ciudad con otra región y eso entonces va generando la transformación esta es una transformación de abajo hacia arriba justamente porque no se puede planificar porque no hay una receta entonces tú como gobierno lo único que puedes hacer como política pública claro hay muchos elementos lo estoy simplificando pero es acompañar los procesos ayudar a que se generen las condiciones el ecosistema para la innovación en algunas regiones y luego de eso acompañar los procesos con recursos con talento con regulación cuando sea necesario en fin y que eso te permita ir avanzando entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer con este tema es quitarnos de la cabeza digo y nos cuesta mucho trabajo yo a mí me cuesta mucho trabajo lucho contra eso que por ejemplo dependemos de un CONACYT que funcione bien o mal porque si esa es nuestra esperanza pues ya nos llevó el tren bueno bueno fuera que nos llevara porque decimos que nos queremos subir al tren ya no nos llevó el tren en este caso entonces este que si se necesita pues que haya una conciencia a nivel de los gobiernos estatales incluso de los gobiernos municipales hablando en zonas metropolitanas de que este es un proyecto en el que hay que avanzar y que después podrá venir en algún momento un gobierno federal que le se sintonice mucho con esta idea y ayude y puede integrar más al conjunto nacional pero no podemos esperar eso como no esperaron en otros países que hoy tienen éxito algunas regiones India India es un país muy interesante digo su toda la región de Bangalore si está al nivel de las regiones más innovadoras del mundo con mayor concentración de capital humano recibiendo inversiones muy importantes pero pues hay regiones de India que son del mayor nivel de pobreza y de marginación del mundo y no son los gobiernos nacionales de India los que han impulsado eso en realidad son las regiones y ahora hay un proyecto interesante en Europa entre la ciudad de Frankfurt en Alemania de Lyon en Francia de Turín y Génova no Turín y Barcelona que le llaman por la forma donde están el corredor es como una banana entonces le llaman la banana europea pero lo que es interesante de ese proyecto son cuatro ciudades de cuatro países diferentes que se reunieron platicaron y dijeron vamos a ser el corredor de innovación tecnológica más importante de Europa para los próximos años y empezaron a sintonizar armonizar sus políticas sus esfuerzos y eso en realidad pues está resultando bien pero ahí los estados nacionales nunca estuvieron presentes entonces yo creo que eso es algo que deberíamos de incorporar y creo que ahora en México están dadas justamente las condiciones para que reaccionemos a eso yo creo que si será necesario ojalá muy bueno que en el próximo sexenio se recupere un poco una política científica de más apoyo a la investigación a las becas etcétera pero bueno puede ser que no suceda entonces tenemos que eso sí ir construyendo nuestros proyectos regionales y ahí es donde está el reto ¿no? Enrique buenas tardes muchas gracias por la plática lo mío son dos comentarios uno en términos éticos y el otro en términos de la triple hélice que mencionabas creo que siempre es necesario que nos plantemos la pregunta del para qué y el por qué y la innovación por sí misma pues no es inocua y lo estamos viendo con las discusiones que está habiendo a puerta cerrada en el Senado de Estados Unidos en torno a la inteligencia artificial ¿no? que está rebasando a las propias empresas desarrolladoras entonces creo que eso también es importante y máximo un espacio como el que nos alberga hoy en un espacio jesuita que el impronto humanista tiene que estar permanente presente y yo mi pregunta sería si coincides como servidor público y como alguien inmerso en la comunidad académica en que la apuesta tiene que ser una innovación para la justicia social para la ampliación de derechos para ayudar al vivir mejor de la mayor cantidad de personas posibles que eso no lleva a este discurso populista de la pobreza franciscana ni nada por el estilo y el segundo creo que si algo puso el énfasis este sexenio es un aprendizaje que está ahí ya dependerá si lo tomamos o no es ir desmontando esta cultura paternalista que nos dejó el siglo XX de asumir que todo tiene que venir del Estado y creo que justo el reto para las empresas mexicanas que tampoco están acostumbradas a la innovación las empresas mexicanas históricamente y esto es Sandra Kunz es Carlos Marichal están acostumbradas a estructuras de mercado oligopólicas que más bien garantizan economías de escala que impidan a nuevos actores centrarle al quite entonces pues que el sector privado le entre a financiar la innovación abrir las puertas a la academia sino que hoy tenemos un gobierno que se olvida que el conocimiento es un bien público y que no importa de dónde se genere va a permear y a producir bienes en todas partes y sobre todo con más interconexión con la sociedad civil con las comunidades las iniciativas locales si coincides o cuál es tu percepción con estas dos apreciaciones muy bien muy articulada la reflexión creo que yo coincido con las con las dos cosas yo creo que a mí me yo debo confesar que yo no había entrado tanto a la parte más filosófica filosófica del tema de la sociedad del conocimiento no por falta de interés sino porque no me habían aparecido textos interesantes y Nerari creo que hace cosas interesantes y el año pasado lo invitamos a Guadalajara este año regresa también yo les haré extensiva la invitación este Harari es alguien que no 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 viaja mucho en fin pero pero a mí me interesó mucho insisto el texto este de de María Corbí que me facilitó este el Padre de Afonso porque sí me hizo entrar en una dimensión filosófica mucho más amplia del gran reto que representa para la humanidad el tema de la sociedad del conocimiento yo estoy de acuerdo con lo primero que decías o sea y lo que él dice es estamos ya sobre el tiempo para ser capaces de construir un proyecto axiológico colectivo una ética un y esto se construye a través de un proceso de epistemología axiológica y es algo que la humanidad no ha hecho antes por eso está siendo complicado es un nuevo reto porque veníamos como con la inercia de las religiones y de las ideologías y entonces ahora tenemos que hacer un impas y construir algo y esto tiene que ver con la ética y tiene que ver con acuerdos internacionales sobre el desarrollo de la inteligencia artificial sobre tantas cosas que no lo hay actualmente y el enorme riesgo que él insiste es el problema es que si nos seguimos tardando en eso nuestra capacidad destructiva que es capacidad de bienestar pero también de destrucción pues ahí está esa sigue avanzando día con día y nuestra otra capacidad para regular esa potencial no lo estamos llevando a cabo entonces yo creo que si esa es una reflexión que bueno que esté presente y que creo que tenemos que meternos mucho a ella el otro es el tema este el segundo si me recuerdas de que la iniciativa privada lenta ah si si a ver este ese es un dolor de cabeza para un director de CONACYT que trae estas ideas que fue mi caso fue un dolor de cabeza poder animar y convencer a la iniciativa privada del país que le entrara y que tenían que entrarle porque si no pues curiosamente le entraban más fácil las grandes empresas extranjeras y por eso esta crítica que se hace ahora de que estábamos involucrados con empresas extranjeras bueno es que se convierten en escuelas para la innovación y ese es un ejemplo entre muchos pero el centro de desarrollo de Audi que se hizo al lado de la planta este nosotros nos involucramos en eso junto con Audi con la condición de que no fuera exclusivo de Audi después de dos años y que pudiera estar formando y capacitando gente en el sector automotriz y eso empezó a jalar científicos empezó a absorber científicos tecnólogos de la región y de fuera de la región pero de México y bueno este si son son escuelas de la innovación realmente de este complicada como ya se decía hace un momento cuestión de la innovación que no necesariamente se enseña se se crean condiciones y se expone a los individuos a observar experiencias a vivir experiencias y eso evidentemente genera un aprendizaje donde cada vez más esa capacidad de innovación será mayor a nivel individual pero el arranque pues es eso son experiencias colectivas son experiencias que tienen que ver con casos concretos entonces pero aún así aún frente a las resistencias del sector empresarial sí sí se van subiendo es que van lentos y son muy desconfiados y luego cuando es en asociación en algo con los gobiernos también se ponen muy nerviosos pero bueno pues yo creo que esa es la batalla que hay que dar nuevamente a nivel regional ¿quiénes son los empresarios a nivel de la zona este metropolitana y de Puebla como estado que realmente pueden ir construyendo una nueva cultura empresarial más orientada a la innovación y al cambio ¿quiénes son de las grandes empresas transnacionales que hay aquí que pueden contribuir a esa discusión? ¿quiénes son no sólo esta universidad sino cuáles serían las tres cuatro universidades en Puebla que pueden sentarse en algunos procesos de pues de ayuda de consultoría que hemos hecho con algunos estados esa es la cuestión lo primero que tienes que hacer es un consejo ¿verdad? aunque suene burocrático y formal pero por lo menos para que se sienten empresarios universidades y gobierno a pensar en una visión de futuro para la región y en las implicaciones que hay de esto entonces bueno a fuerza de estar impulsando eso yo creo que sí hay jóvenes emprendedores sobre todo jóvenes que sí están interesados y que no tienen hoy en día las condiciones para hacerlo necesitamos también una reforma fiscal que ayudara a eso pero bueno por lo menos a nivel regional puedes generar algunas ayudas para empresas y un proceso de reconversión de capital humano porque una cosa es estar formando a los jóvenes como hace la universidad iberoamericana aquí pero otra cosa es todo todos los operarios que están afuera por ejemplo en el sector manufacturero que empiezan a ser sustituidos por la automatización y la robótica qué vas a hacer con ellos son un capital muy importante entonces necesitas un programa nuevamente entre gobierno y empresas para reconvertir a ese capital humano a otro tipo de habilidades pero lo tienes que hacer muy rápido ya hoy en día entonces se hizo algo como lo que estoy diciendo en Querétaro que ha funcionado más o menos se intentó hacer o se está intentando hacer en la zona metropolitana de San Luis Potosí más o menos en Jalisco siempre dicen que ellos ya resolvieron todo no es cierto están atorados con muchas cosas igual que en Nuevo León o sea Nuevo León y Jalisco adolecen de la misma soberbia de ser los dos grandes estados después de la ciudad de México y en realidad traen muchos muchos problemas hay un estudio que si mañana hay tiempo algo comentario porque no traigo ni la gráfica de eso de cuáles son los riesgos de desempleo tecnológico que tiene México ya incluso por entidad federativa y es muy alarmante porque lo que lo que está pasando con el desempleo tecnológico es que te sustituye a los empleos muy elementales incluso en el campo y a los empleos intermedios entonces el desempleo tecnológico otra vez va a reforzar las oportunidades para la gente más preparada y va a ir desplazando las oportunidades para la gente con menor preparación entonces ahí está nuevamente el riesgo de que esta transformación puede generar más desequilibrio sociales entonces bueno digo habría muchas más cosas que decir sí gracias perdón ya me me pasaron el micro ahorita va para allá solo una pregunta digo sé que que no podríamos hablar así tan tan dividido no porque además en México hay mucha diversidad en términos de regiones y todo pero simplemente un contraste claro entre norte y sur en cuanto a antecedentes de actividad económica de ingresos de condiciones sociales entonces desde este parámetro porque ahorita escuchaba los ejemplos pues a lo mejor más de centro hacia el norte pero si hacemos este contraste entre la realidad del sur y del norte ¿cuáles serían como estas luces y sombras principales que tenemos como país? bueno lo que lo que creo yo que hay que intentar nosotros lo intentamos en Conacyl no no se logró consolidar en el periodo que que duramos un sexenio es poco tiempo pero nosotros lo que lo que propusimos desde el inicio fue lo siguiente hay un cierto nivel de especialización que las regiones deben de tener entonces les dijimos a los gobernadores a uno por uno tratando de convencerlos una labor delicada imagínense una vez un gobernador de Durango me dijo queremos tener el centro de investigación en energía solar más avanzado de América Latina entonces yo le dije es muy buena idea y me dice yo pongo el sol usted ponga lo demás esos son nuestros gobernadores entonces bueno lo que hicimos fue cada región desde Conacyl nuestra nuestra postura fue cada región tiene que definir sus dos o tres sectores donde podría avanzar en términos de esta economía basada en el conocimiento y los vamos a ayudar a definirlos entonces el primer año de Sexenium nos dedicamos a hacer 32 trabajos en cada uno de los estados para definir esos dos o tres sectores una vez definidos entonces el siguiente paso fue Conacyt solo va a apoyar a empresas que hacen innovación en esos sectores y solo va a apoyar becas esto nunca fue totalmente así porque es más difícil pero vamos a dar prioridad a las becas en ese tipo de conocimiento y entonces cuando lo haces así si empiezas a empieza a tener sentido el asunto porque por ejemplo a todos los bueno no a todos a varios de los estados del sur sureste se les empezó a empezó a surgir naturalmente proyectos de biotecnología agrícola pero biotecnología en serio entonces la idea era centros de investigación sobre ese tema formación de capital humano en biotecnología agrícola este y se empezó a hacer un corredor de proyectos y centros de investigación sobre eso porque pues claramente esa es la vocación de estados como Guerrero como Chiapas incluso como Oaxaca este tenía mucho que ver con eso incluso parte de Michoacán luego otros que estaban totalmente petrolizados verdad bueno vamos a hacer investigación en serio de alto nivel en términos de hidro en cuestiones de hidrocarburos o en otras áreas de energía porque ya es un estado que debería especializarse en cuestiones de energía lo manufacturero si estaba más del centro hacia el norte del país pero entonces la idea era ir encontrando eso y se hizo un mapa sobre eso que más o menos creo que lo tengo déjenme ver o sea más o menos ese era porque decíamos bueno qué tecnologías debe de dominar es muy pretencioso de trabajar correctamente y de desarrollar México de acuerdo a las capacidades y potencialidades entonces bueno los estados que están en verde mucho biotecnología los que están en cafecito cuestiones de inteligencia artificial los que están en morado manufactura aditiva los que están en lila o no sé qué color es cuestiones de nanotecnología eran primeras aproximaciones no quiere decir que el país es esto hoy en día pero esas eran como las primeras aproximaciones que hacíamos para ir entendiendo mejor por dónde había posibilidades ¿no? este y luego ya por por sectores industriales pues lo que lo que veíamos era eso qué entidades en el sector aeroespacial cuáles en el sector agroindustrial cuáles en alimentos automotriz electrónica energía química salud tecnologías de la información este y bueno pues entonces eso eso sí permitía irle dando como coherencia al tema porque si no te pierdes además cada gobernador que llega se le ocurre así como el sol ¿no? se les ocurren cosas inusitadas a muchos gobernadores los teníamos que decir a muchos no les interesaba pero en lo absoluto y a otros les teníamos que decir tranquilo ese sector no tienes no tienes gente formada no tienes centros de investigación y empezar desde cero pues vas a tardar 15 años mientras que si lo haces en este sector ya tienes un mínimo de infraestructura para avanzar más rápido pero no les gustaba porque ese sector estaba asociado al gobernador anterior y él quería tener el gran nuevo sector y ser este en fin ya hay muchas anécdotas que no no vienen al caso pero bueno esa es un poco la idea gracias la mía es muy rápida ¿qué lugar ocupan las humanidades u otras áreas de conocimiento en el círculo virtuoso de la economía del conocimiento? Sí gracias esa pregunta era necesario mencionarla a ver ahí no hablemos de México tratamos de hablar de países que están más encarregados ya en la sociedad del conocimiento entonces ¿qué está pasando? ¿qué se ve que está pasando? esto de la transdisciplinaridad sí está pegando muy fuerte en algunas universidades y en algunas incluso empresas ¿no? entonces de pronto empresas claro los casos que yo conozco ¿no? empresas en el sector farmacéutico empiezan a incorporar mucho más que antes sociólogos este psicólogos para empezar a meterse a los comportamientos sociales más allá de la visión médica sino del uso de los medicamentos ¿sí? y de la pues conceptualización del tema ¿no? de hecho esto se usó mucho en la pandemia laboratorios como Pfizer y AstraZeneca estuvieron haciendo un uso intensivo de gente de ciencias sociales para empezar a ver los comportamientos con el uso de las vacunas ¿no? que por cierto las vacunas es el perfecto ejemplo de esta necesidad de inversión público-privada la ciencia que hay atrás de esas vacunas la financiaron estados de Europa de Estados Unidos de Canadá en fin ¿sí? pero llegar a las vacunas a esa estructura pública le hubiera tardado mucho más tiempo entonces ahí la conexión de inversión público-privada claramente este pues ayudó ¿sí? hizo ricos a los laboratorios pero ayudó a la gente y a la vez bueno se supone que los laboratorios podrán seguir haciendo investigación en fin pero entonces sí van encontrando las ciencias sociales y las humanidades yo diría mayores espacios yo conozco por ejemplo estoy mucho en relación por mi formación y por mis áreas de investigación con estudiantes de políticas públicas y de administración pública con esta andanada en contra de los gobiernos y particularmente en México y que bajaron las oportunidades y todo entonces los egresados de la maestría en políticas públicas del SIDE por ejemplo pues de pronto se quedaron empezando este sexenio prácticamente sin ofertas de trabajo ¿sí? porque además había un estigma contra la institución entonces todos ellos para sorpresa nuestra empezaron a ser absorbidos por empresas por grupos de consultoría este para justamente incorporar nuevas áreas que no tenían estas empresas y estos grupos de consultoría la banca contrató a varios para empezar a entender mejor los procesos sociales y los procesos de participación política y cómo eso afecta a futuro cómo va a seguir afectando el funcionamiento de sus sectores con esto no quiero decir que está garantizada la presencia en un primer momento sí es claro que lo que más preocupa a una región es tener pues todas las áreas de STEM ¿no? de ciencia tecnología ingeniería matemáticas ese es como el gran déficit que trae México para entrar a la sociedad del conocimiento y que necesita reforzar muy rápido pero también es cierto que en países que no tenían ese déficit no ha dejado de haber una incorporación de gente de ciencias sociales en áreas inéditas que antes las empresas ni siquiera contemplaban entonces pues es lo único que que puedo decir por el momento pero creo que es un área que habrá que estudiar mucho más y entender qué está pasando Bueno Enrique gracias por por clarificar muchas cosas que teníamos previstas y demás desde la universidad ya nos evaluarás ya que te platiquemos lo que hacemos y demás nos harás sugerencias seguramente además pero me gustaría que que en este espacio que tenemos a estudiantes de muchas carreras no solo de ingeniería y de diseño y de salud que son las en principio más involucradas con este tema me gustaría que les que les comentaras o que les sugerirías qué tendrían que hacer a estudiantes de distintos semestres a lo mejor de primeros semestres hasta últimos ¿no? y qué preguntas les harías para que se para que se preparen para esto que viene correcto bueno pues este si alguien está pidiendo el micrófono ahí a ver uno hace un momento hacían una una pregunta y de hecho algún día nos lo planteábamos ¿no? cómo harías un curso para desarrollar capacidades de innovación en los estudiantes entonces nunca nos quedó claro si era posible hacer eso en un curso ¿cómo lo están haciendo algunas universidades? pues están flexibilizando mucho las currículas para que el estudiante de ingeniería también pueda estar tomando materias de humanidades o de ciencia política y el estudiante de ciencia política pueda acercarse a algunas de las materias de ingeniería en fin entonces estos currículums casi a la carta empiezan a ser y no hablo de una o dos universidades que ocurrentemente están haciendo eso lo está haciendo Harvard lo está haciendo el MIT lo están haciendo universidades de avanzada ¿no? en fin pero entonces eso es parte de la recomendación ¿no? yo estoy estudiando la carrera X yo creo que una de mis preocupaciones fundamentales es que tengo que abrirme a desarrollar una visión multidisciplina porque si no posiblemente la profesión para la que yo estoy estudiando va a desaparecer pronto digo más vale que lo entendamos ¿no? este ahora hay jueces robots en Japón para los que estudian leyes hay cirujanos robots para muchas intervenciones como ustedes saben este que sustituyen totalmente al médico cirujano y así y así nos podemos ir cada vez actividades más complejas están en posibilidad de ser sustituidas por automatización o por robots ¿sí? porque una de las características más recientes es la la fineza del trabajo que puede hacer un robot digo lo hago con las manos el robot no necesariamente tiene manos pero la fineza del trabajo que puede hacer empezaron haciendo soldaduras de dos masas de metal ¿no? pero bueno ahora ya desarrollan este un tipo de actividades muy muy finas que estaban reservadas solo para el humano bueno entonces en ese escenario lo que un joven debe de hacer hoy en día es no esperar a que la universidad necesariamente le abra las posibilidades de una formación multidisciplinaria o transdisciplinaria sino él por iniciativa propia tratar de incursionar en otros campos del conocimiento para estar preparado para muchos escenarios el día que termine su formación profesional ¿no? ese es digamos uno de los de los elementos clave y el otro pues hombre el tema el tema de nuestra generación éramos muy obedientes de lo que de lo que decía los conceptos los libros de texto y el profesor no quiere decir que se vuelvan desobedientes pero sí que se atrevan a cuestionar el que no se atreve a cuestionar y el que no es inquieto hoy en día créanme sus posibilidades en el futuro se están reduciendo mucho entonces la docilidad no va con una sociedad que debe ser creativa que debe ser disruptiva y no por eso debe de ser rebelde necesariamente pero sí debe de ser un grupo de jóvenes que sean muy inquietos que no se contenten con lo que están recibiendo en el aula ni con lo que leen en el internet ni con lo que le dice el chat GTP sino realmente convertirse en personas creativas y bueno pues eso se dice fácil pero es un ejercicio que toma tiempo pero finalmente es un ejercicio se adquieren habilidades y después ya se pueden ejercitar más fácilmente la última pregunta y vamos ayer también ayer bueno este buenas tardes y primero que nada gracias por la plática fue bastante interesante este nuevo concepto me gustaría saber su opinión respecto a el forzar este cambio o sea el obligar que la nación se convierte en esta nueva sociedad sin importar detalles que se llegan a volver pequeños como el valor humano el sentimentalismo y las creencias ya que muchos ejemplos de estas naciones que ya alcanzaron el cambio y que siempre te las ponen en los discursos de no es que este es el punto ideal al que debemos que llegar no llegaron a ese punto por grandes discursos inspiradores porque una ola de motivación llenó el corazón de los ciudadanos fue por la implementación de medidas extremas por parte del sector privado y público a la par y claro esto tiene repercusiones que son los problemas que acontecen en estas naciones que ya son más de índole social pero rara vez se tocan a temas es más como el no pero mira ya aumentó su calidad de vida aumentó su PIB son relevantes si algo pasa en estas naciones todos brincan a ayudar porque son importantes entonces me gustaría saber qué opinas respecto de el obligar este cambio sin importar nada más solo con el fin de llegar a ser relevante si muy interesante mira esa discusión que estás mencionando se refiere mucho a los países asiáticos Corea incluido que su transformación fuerte la inician con gobiernos muy autoritarios donde los espacios democráticos no son inexistentes pero si son reducidos entonces son gobiernos fuertes con una presencia fuerte que dicen vamos por un proyecto de modernización tecnológica y de formación y entonces bueno si si es una una inducción digamos más forzada del proceso pero eso eso te acerca pues a todas las políticas públicas ese es un dilema de política pública que o sea yo estoy de acuerdo con lo que dices y creo que eso es una un elemento que tenemos que tener en cuenta pero casi en todas las políticas públicas existe eso por ejemplo los que no se quieren vacunar ¿qué haces como Estado los dejas que no se vacunen porque no están sus prioridades en sus creencias o sea ¿qué te queda hacer como Estado? entonces entras a una zona de un dilema de política pública que es ¿hasta dónde puedo ser coercitivo por el bien de la sociedad? ¿hasta dónde puedo obligarlos a que se vacunen por el bien de su salud? porque no tienen la información suficiente porque tienen una creencia equivocada o que el adulto decida está bien pero a los niños eso sí no voy a permitir que no se vacunen por decir algo ¿no? entonces bueno eso es un caso extremo de salud pero pues estos son casos parecidos ¿no? ¿hasta dónde voy a permitir que la ciudad la sociedad decida que no que así estamos bien que no queremos transitar a una sociedad basada en el cambio tecnológico que así nos va a ir bien bueno pues como Estado tú tienes una responsabilidad y juegas con eso la verdad toda la ciencia de las políticas públicas la disciplina de las políticas públicas es con lo que juega siempre hasta dónde coerción hasta dónde consenso hay áreas de política pública donde bueno si la gente no quiere pues que no quiere y ya no hay problema porque tú pensabas que había un bien mayor si sí lo hacían pero la gente no quiso hacerlo ok pero hay otras donde está de por sí la salud misma del individuo donde está este el futuro del país los temas de energía verdad no es que a mí no me gusta usar la energía solar a mí me gusta usar el petróleo hasta dónde si eres un Estado responsable hasta dónde lo vas a permitir y hasta dónde vas a ser coercitivo para que tengan que utilizar la energía que le conviene a la región y al mundo en fin con esto quiero decir no es una respuesta a lo que dices yo sí creo que algunos de los casos exitosos han sido a partir de procesos muy verticales al inicio pero también hay otros casos de los que vimos Finlandia e Irlanda claramente son casos donde se generó un consenso en la sociedad de que había que transitar y que eso requería pues un esfuerzo diferente del que se había venido dando yo creo que ese es el debate que ya tendría que estarse dando en México y sí creo que hay un límite a la imposición de esto pero pues la irrelevancia si en el futuro si es si es preocupante en fin queda para la discusión sí maestra gracias pues agradecer como siempre pues esta bondad de compartir el conocimiento y la verdad es que reflexionando un poco sobre los datos y los números a mí siempre me cuesta mucho trabajo como poder llegar a comparar países como Finlandia como Corea como Irlanda con México porque bueno además de la extensión territorial que tenemos de casi dos millones de kilómetros el contexto la violencia y tantas cosas que tenemos de frente entonces como que me quedo pensando si realmente el camino estos ejemplos son muy claros el camino es invertir en ciencia en tecnología en innovación pero realmente si nuestro país sería el mismo camino si realmente tendríamos esa receta como para poder alcanzar el desarrollo que tanto esperamos que tanto deseamos todos por un lado y luego yéndome a la parte de la triple hélice donde bueno la parte que me corresponde aquí es el tema académico nosotros estamos bueno me encuentro en una dirección de la dirección de innovación y de repente es bien difícil como que ir contra corriente y tratar de innovar requiere mucho esfuerzo adicional al que normalmente haces tratar de compartir esa innovación y que además te entiendan qué quieres innovar o qué es lo que estás innovando entonces cuál sería la recomendación seguramente a la institución directamente a los académicos nos rendimos seguimos luchando contra corriente para ir innovando incluso dentro de la misma aula dejar de ser tener estas aulas que tenemos desde hace 100 años o qué sería o cuál sería su recomendación pues sí sí digamos siempre siempre que hay un cambio hay áreas que deben ser portadoras de ese cambio en las instituciones yo creo que claramente digamos las áreas de vinculación de las universidades con el sector empresarial por ejemplo son áreas ahorita que están crujiendo porque pues las universidades sobre todo las públicas no tienen ese interés ni convicción ni tienen siquiera a veces las relaciones sociales como para establecer una directa comunicación con el sector empresarial en todo caso hay resistencias otra resistencia es a romper la rigidez de las currículas ¿no? entonces también esas áreas que cuidan digamos la planeación curricular están sometidas a mucha presión ¿sí? otra lo comentábamos hace un momento por ejemplo el tema de los yo soy una universidad seria entonces hago licenciaturas maestrías y doctorado no me dedico a hacer cursitos bueno resulta que el mercado se empieza a mover mucho hacia allá porque ahora todo esto de los micro credenciales como le llaman los españoles pues está ahí muy presente y la el individuo las preferencias hoy en día no son tanto de meterse un programa de larga duración sino hacer cursos cortos que te ayuden en algo en fin entonces es otra área crítica ¿no? y esto por ejemplo de meter el tema de innovación en las currículas y en las prácticas docentes y en las prácticas de los alumnos pues me imagino que también porque hay que romper estructuras rígidas aquí lo que es difícil es que el éxito de la universidad en la historia de la humanidad como construcción como construcción institucional es lo que ahora les torba esa estabilidad esa seriedad esa rigor esa participación al interior en una universidad como la que yo estoy actualmente en la universidad de Guadalajara para hacer un cambio en la currícula es un proceso que a toda velocidad lleva como unos dos tres años entonces este y el mundo va a otra velocidad y entonces la respuesta que tienes es que lo que nos ha hecho ser una institución seria es que somos muy cuidados pues sí no es que no es que pida que ya no sea seria pero pues tenemos que encontrar otros mecanismos en fin entonces sí yo creo que ser conscientes de estas áreas que mencioné y otras ¿no? este y tenerlos como un grupo disruptivo con el apoyo requerido desde la cúspide de la institución pues yo creo que es la única solución y la experimentación nunca nunca ha sido fácil hacer cambios sin experimentar hay una 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 parte de riesgo pero pues es parte del del juego gracias a todos ustedes muy amables gracias